Los detallos somos solos, los detallos somos solos Torta de jamón, torta de jamón, torta de jamón Muchas gracias, muchas gracias Ahora voy a seguir con un tema muy especial para mí Esta es, ya no me quiero casar, me dio flojera Te quiero estar soltero, perdóname Vamos a cerrar con un clásico Esta es, me fascina tu hermana Ella está blanca y tú muy bonita Y tu hermana está muy bonita